¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Para los que aún no me conocen, mi nombre es John Howard y bueno, pues el día de hoy les traigo un video en relación a Atlético Nacional, a las últimas noticias. Así es que pues ya, digamos que pese al tema de la eliminación y todo eso, ya pues el equipo empezó a estructurarse lo que va a ser la siguiente temporada. Y por eso la hinchada también le está pidiendo a las directivas el refuerzo de ciertos jugadores. Así es que pues hoy la nota, le vamos a dar el respaldo a la hinchada, que también tiene mucho voz en todo este tema de las decisiones, pues digamos que gracias a nosotros es que en gran parte se pueden suplir todos los gastos que Atlético Nacional tiene y pues de ende, gracias a nosotros, o el equipo se debe también gracias al hinchado, gracias a los abonados, gracias a cada uno de ustedes que va al estadio, que lo apoya desde sus casas, desde las pantallas, independientemente de la forma en la que cada uno apoyemos a Nacional, somos muy importantes para el equipo. Así es que pues, la nota es la siguiente, la voz del hincha, los ocho jugadores que piden las barras de Atlético Nacional, la nota dice así, el dice Atlético Nacional ha finalizado una de sus peores campañas en los últimos años, qué tristeza, Dios mío, en donde el conjunto verdolaga ha quedado eliminado en la primera fase de la liga colombiana, aspecto que no acontecía desde hace muchos años, o sea es que Nacional nos tiene acostumbrados, las nuevas generaciones que están llegando a Nacional, siempre verlo peleando por títulos y pues en esa vez digamos que empezar a flaquear es complicado. Como consecuencia de este fracaso, sus hinchas se encuentran muy molestos con los directivos de Atlético Nacional, los cuales han sido muy claros señalados de estos malos resultados. Digamos que cambiar en menos de seis meses con tres técnicos diferentes, tres procesos totalmente diferentes, pues digamos que a la larga el equipo se ha afectado. Los ocho jugadores que piden las barras de Nacional, ante este mal momento se ha conocido que las directivas del equipo han comenzado a sentir la presión de los aficionados del club, los cuales han empezado a solicitar refuerzos de peso para la disputa de la Copa Libertadores del próximo año. Ya le hemos venido hablando chicos. Después de esto, de este tipo de presiones, el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, ha mencionado que Nacional contará con refuerzos de jerarquía. Hombre, ya era hora. ¿Qué necesidad tiene la hinchada estar presionando para que se den los refuerzos? Algo que Nacional necesita hace mucho tiempo. En las últimas horas, las entrevistas con Navarro mencionó que no va a volver al equipo sin figuras. Supuestamente el equipo no va a llenar al equipo de figuras. Tenemos que tener dos o cuatro jugadores de experiencia que arrojen a esos, que arropen a esos muchachos que están en la cantera para que continúen con el proceso, que es lo que está buscando Nacional, según lo plantea el presidente. Con esas declaraciones se han conocido los ocho jugadores que piden las barras de Nacional, los cuales sueñan con contar en su plantel plagiado de estrellas. Mediante sus redes sociales, una de las barras más importantes de Nacional ha comentado que decía la llegada de David Ospina. ¿Ustedes se imaginan la llegada de David Ospina otra vez? Sería genial. Aunque pues que ahí viene siendo una excelente temporada y se le reconoce. Oscar Murillo. Estefan Medina. Bueno. Sebastián Pérez. Seba nos dio mucho en las Libertadores. Edwin Cardona. Hace falta un 10. No sería mala idea tener a Edwin Cardona por estos lares. Marlos Moreno. ¿Se acuerdan de Marlos Moreno? Ese juvenil que le hastañó en la Copa Libertadores. Felipe Ibargüen y Chicho Arango. Estos jugadores han sido propuestos de cara a poder tener una nómina competitiva para la Copa Libertadores, ya que sus aficionados consideran que actualmente solo se cuentan con cuatro futbolistas de experiencia. Bueno chicos, pues esta es la opinión de la barra en Atlético Nacional. La verdad no me disgusta. Tienen futbolistas que son muy acertados. De pronto ya tienen mucha experiencia. De pronto sus clubes actuales no están demostrando cierto desempeño, pero en el Nacional se les reconoce todo lo que hicieron. Entonces pues no está tan descabellada la idea. Esperemos a ver qué decisión toman las directivas. Y pues muchachos, esta ha sido la noticia del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si tú eres de Atlético Nacional, te quiero invitar a que te suscribas, lees like, comentes, porque estaré subiendo mucho contenido para que no te pierdas toda la información del verde en cara a lo que va a ser la próxima temporada en la fase de grupos de la Libertadores y el inicio de la Liga Bad Play 2020, 2023, perdón. Listo chicos, así es que eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, los invito a que sigan viendo contenido de Atlético Nacional porque hay muchísimo y va a venir mucho más. Y recuerden chicos, soy del verde, soy feliz.